Ya como punto final, y para agregarle unos minutitos aquí a este programa mientras ustedes están comentando y participando, yo no los voy a soltar a estos amigos, porque, oíganme, denme la chance, ¿no? Tengo seis años evidenciándolos, no se abrumen, no se enfaden con su servidor. Estos desgraciados tienen toda su vida mintiéndoles y más de cinco siglos engañando al pueblo. Entonces, si los han aguantado con sus mentiras durante cinco siglos y durante su existencia suya, la de usted, sus cuarenta, sus cincuenta, sesenta años que usted tiene de vida, o más, usted los ha aguantado con sus envergüenzadas mentiras y chantajes, pues denme chance de que yo me devuelo, ¿verdad? Este desgraciado, y siempre lo voy a estar tocando, ¿eh? Siempre, porque yo ya me he dado cuenta que hay muchos amigos que apoyan el canal y que apoyan este trabajo. Ya los tengo bien checaditos, y es una minoría la que todavía los apoya a estos desgraciados. Es increíble, ¿eh? Que todavía haya personas que los apoyan. Pero bueno, en este canal eso es minoría, porque la mayoría, pues, sienten desprecio por estos mentirosos, y eso a mí me da gusto. Entonces, déjenme seguirles informando y compartiendo todo lo que estos dicen, y no es que lo invente yo, es porque ellos lo dicen. Véanle nomás a Juan Sandoval Íñiguez, el anillito que se porta, según el anillo de bodas, porque según ellos, están casados, sí, están casados con la iglesia. Según ellos, están casados con la iglesia, amigos. Mis estimados amigos, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes, 31 de mayo, a pocos días de las elecciones. Esta es del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia entre ustedes para proceder debidamente. En estas elecciones van en juego muchas cosas, muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad, porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por menos, y muy dañada, muy dañada, pero si tienen todas las facultades a su a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela o como está Cuba. Ahí está, lo dijo él, pero fíjense que a pesar de todas estas evidencias, hay gente que se enoja conmigo y que dice que yo para qué los juzgo, que yo para qué me meto con ellos, que deje que los juzgue Dios, ¿verdad? Con eso sale mucha gente estúpida. Ah, pero él sí puede, fíjense, puede, está como el apocalipsis, ¿no? Puede predecir el futuro, puede predecir el futuro, pero a lo estúpido, porque no le atinó a nada, ni estamos más pobres, ni hemos quedado como Venezuela, y ni hemos quedado como Cuba. O sea, que este de adivino no tiene nada, ¿verdad? A lo cínico, amigos, pero a lo cínico desde el 21 dijo que si se votaba por Morena, íbamos a quedar como Venezuela, más pobres, ¿no? Los que han dejado al pueblo pobre son ellos, porque aunque la gente esté bien humildita y quieran bautizar a sus niños, estos güeyes no tienen piedad, no crean que porque usted es pobre, les dicen, oh, te voy a cobrar menos por bautizar al niño, no, estos avientan el madrazo parejito. Pues, esto le molesta a mucha gente, pero ellos sí pueden criticar, amigos, ellos, ¿quiénes son? Son una basura, es lo que son, son basura. Entonces, déjenme que yo me suelte, déjenme que yo les diga las verdades de estos desgraciados, que son sus verdades, ¿eh? Esto que yo les digo son las verdades de ellos, porque ellos lo dijeron, lo escuchó usted, dijo que íbamos a estar como Venezuela, que nos iba a ir de la fregada. Y miren, el buen fin, quincena y feriado, coinciden con fiebre consumista este domingo. Bueno, vi las calles abarrotadas, amigos, vi las calles abarrotadas desde antier sábado en la mañana que salí a hacer unos asuntos. Los negocios abarrotados, la gente de aquí para allá y de allá para acá, consumiendo, descontado, fiado, pero la gente tuvo ánimos de salir a consumir y qué bien, ¿no? Por la economía. Malo por aquellos que se endeudan y tienen que estar pagando, pero bueno, bueno por la economía, ¿no? Si usted se va a Venezuela, no va a ver los negocios repletos de cosas como los vimos en todo México este fin de semana del buen fin. Y todavía hoy lunes por ahí andan acelerados y mañana estarán también las ofertas. Bueno, dice que ofertas, ¿no? ¿Verdad que no? Pregúntele a un amigo de Cuba a ver si ven a la gente de un lado para otro comprando cosas del buen fin. O llámele a algún amigo venezolano a ver si sí en Venezuela ven a la gente comprar cosas un fin de semana, ¿no? Largo. Vean nomás, el buen fin, quincena y feriado coinciden con fiebre consumista este domingo. Ah, pero dijo el trompudo este hocicón que íbamos a estar como Venezuela, que íbamos a estar bien mal, ¿verdad? Hijo de su madre. Y la gente, bueno, tienen catorce años con lo del buen fin, y en cada año hay consumismo, hay gente que anda para arriba y para abajo, que qué bueno, ¿no? Porque esto da movimiento a la feria. Catorce años, catorce años, y estos desgraciados diciendo que íbamos a estar como Venezuela y Cuba.